Revisé viejos cuadernos y me vi ejerciendo un limbo Soy el profesor borracho al que todos llevan en la buena luna Domingo, libre de rutina, si por tu calle migro me llevo cual bolsa Alguna brisa sin compromiso porque pesa más de lo que me realiza Conmigo no hay caso, solo sumo rarezas, ecos frente al alarido Alivio herido si ha adherido a vida, tengo los sueños de un tardigrado Junior y yo traemos una plancha pa' usted ¿Tiene sed? P.I.S.E. como mancha de pintura y no trazo de croquis Algún romance con The Fame, it's the same thing Que cerrar un contrato con Loki, cargo heridas en la piel All others in that brain, dispuesto al límite su paradise Ghost chain, go damn We monster forget the pain, siempre que nos sueñe una de Davis y otra de Coltrane El mundo es de color azul pero el sol lo disfraza Se retrata mejor con el lente bajo sospecha En mi ciudad ellos caminan con miscas del barca Su juego largo va de ser un Lorca, pero narco Cada canción que escribo es una carta abierta La pregunta por el sinsentido que no da respuesta de esto No me libro ni aunque vendan mi lengua natal En ferias de entretenimiento pa' el mejor postor formal Tú crees que el cuento del progreso es de verdad Y luego está sentado pensando que todo pasado fue mejor I'm a different type of nigga, my son No aprieto por hacer escándalo mi estilo trae silenciador I can see the highest moments belong En un resguardo personal que se sostiene débil por honor Porque prefiero darle honor a las pequeñas cosas Del macrocosmos al conatus de espinosa No suena asombroso, carraspeo cual acetato Esta es la forma predilecta en que el verano se nutre del lapo Toca otro mal trago en las rocas Darle al coco, escribir cartas a Carlota Yo voy roto, aunque he cocido en una nota Vomito al mar, pero sonribo a las gaviotas Toca otro mal trago en las rocas Darle al coco, escribir cartas a Carlota Yo voy roto, aunque he cocido en una nota Vomito al mar, pero sonribo a las gaviotas Volver a intentarlo significa desprenderse de la nota mental Que te pausa y te abstiene de superarte Yo lo entendí tarde, pa'l club de los 27 Mejor 37 o 47, no tengo afanes De todo lo que observo le creo a los inmortales No ando buscándole chiste a mis planos mentales Imaginarios varios de otro puto rincón del planeta Yo me muevo en cicla y mis perros en patineta Fórmulas secretas, nah, mejor interpreta lo que ves Y lo que crees y lo que crees que es Esférico es mi yo como este plano en el que habito y que vio Nacer a Dios si es que el tiempo es y fue infinito No tengo la respuesta y fallar me lo permito No todo puede ser dulce ni bonito Pero nota mi equipo Yo hago lo mismo y cuantos errores repito Busco puertas como Kratos y solo recibo platos limpios Pero el intento final es definitivo Hasta que no esté vivo sigo el tiempo cautivo Miro a los ojos de lo prometido y noto que existe Pero es un humanoide abstracto e incumplido Cuantos detalles que no vi porque estaba conmigo Ella era todo lo que estaba bien pero estaba jodido No puedes ver con los ojos cocidos Por eso hablo de suerte solo si me despido Si me despido Borrachos de experiencias obrías en aceras quebrías La noche como espectáculo crué que me asedia Toca otro mal trago en las rocas Darle al coco Escribir cartas a Carlota Yo voy roto Aunque he cocido en una nota Vomito al mar pero sonribo a las gaviotas Toca otro mal trago en las rocas Darle al coco Escribir cartas a Carlota Yo voy roto Aunque he cocido en una nota Vomito al mar pero sonribo a las gaviotas Vomito al mar pero sonribo a las gaviotas